saludos amigas y amigos exploradores en esta ocasión visitamos el cerro luceros de fuego y el río talnique ubicado en san jose dos sitios talnique departamento de la libertad el recorrido es relativamente corto de alrededor de 3.5 kilómetros hasta la cumbre la zona es bastante cálida y como siempre te recomiendo protégete del sol y lleva suficiente agua o bebidas hidratantes un poco de agua o bebidas hidratantes y el río talcón y el río talcón y el río talcón y el río talcón llegamos a la cumbre del cerro luceros de fuego los pinos brindan un ambiente fresco en esta zona y el río talcón y el río talcón y el río talcón Nos dirigimos a Río de Tarnique Hay diferentes pozas donde te puedes refrescar Más en esta época de verano Más en esta época de verano Gracias por acompañarme Regálame un like y compártelo con tus amigos